El anime inicia con un ángel contándonos que una persona le dijo que debía aprender más sobre los humanos, esto hizo que se emocionara y es que esto era algo nuevo para ella, no solo por conocer a los humanos, sino el conocer un nuevo lugar nunca antes visto para ella, ese lugar terminó siendo la capital de Japón, o sea Tokio, por otro lado nos presentan a Shitaro Tokumitsu, un chico joven que trabaja medio tiempo para ganarse la vida, de camino a casa se encuentra con un gato, Shitaro nos cuenta que se trataba del gato que quería adoptar cuando era pequeño, sin embargo terminó siendo adoptado por su vecina, a la cual le gustaban los gatos al igual que a él, ya hacía un mes que Shitaro había comenzado la preparatoria, y desde ese momento comenzó a vivir solo en un pequeño apartamento, y aunque nos cuenta que ya estaba acostumbrado a estar solo, era bastante desordenado, este tenía el deseo de conseguir alguien con quien hablar para no sentirse solo todos los días, despierta en la mañana con su alarma y se da cuenta de que estaba enfermo, al parecer se debía a que su ventana estuvo abierta toda la noche, algo que le pareció extraño ya que esto nunca le había pasado anteriormente, esto le dio miedo al principio, ya que aunque no tenía nada de valor, temía porque entrara un ladrón, pero cuando vea su balcón se encuentra con una gran sorpresa, y es que una chica estaba durmiendo en él. Como esto lo tomó por sorpresa, se le cae la bebida que estaba viviendo encima de la chica, esta despierta y le da los buenos días, al ver lo amable que era Shitaro también se los da, al ver que por accidente le había tirado su bebida, le prestó su baño, pero mientras este se preguntaba que clase de chica estaría en el balcón de un extraño como él, ya que había visto algo similar en televisión pensaba que se trataba de una cámara oculta, por lo que tapó la ventana para no ser expuesto, ya que no tenía con que cambiarse le pidió ropa prestada a Shitaro, como era un hombre no tenía nada que le quedara bien a una chica, por lo que terminó dándole la camisa más larga que tenía, ella le dice que no tenía por qué preocuparse, ya que ella tenía la culpa por estar en su balcón sin su permiso, pero que no tenía de otra ya que no encontró donde más dormir, esta se terminó presentando como Towa, y una vez que la mira, Shitaro se da cuenta de lo hermosa que era, esta le da las gracias por haber sido tan amable hasta ahora con ella, y le dice que debe ser obra de dios al haberse encontrado con alguien tan amable como él, el que fuese tan educada hizo que Shitaro bajara a la guardia, y comenzara a ver que ella no era una mala persona, ella quería conocer a la familia de Shitaro, pero este le contesta con que eso no era posible ella que vivía solo en ese apartamento, ella pensaba que Shitaro era millonario, ya que era grande el edificio donde vivía, aunque esto era obvio ya que era un complejo de apartamentos, se lo cuenta y ella queda sorprendida de que viviera en un lugar tan pequeño, y que además pensaba que era un pequeño almacén para guardar todo tipo de cosas. Tomo Valenti le preguntó a Towa el porqué estaba durmiendo en su balcón, pero antes de confesárselo a ella quería devolverle el favor a toda costa, nuestro protagonista pensó lo mismo que tú y yo, pero se detuvo y dijo que no hacía falta de que hiciera nada por él, como último recurso Towa pensó en cocinar algo para él, pero cuando va a su cocina se da cuenta de que el prota no tenía nada, como no había nada que cocinar decidió limpiar su apartamento, pero creo que ella se olvida de que Shitaro era un chico, vuelve al balcón para ver si su ropa se había secado, pero se interpulso entre dos gatos que estaban a punto de pelearse, los gatos la terminaron lastimando y Shitaro le dio unas banditas para que no se le infectaran las heridas, este le dejó en claro que no estaba bien que alguien como ella estuviese sola por la noche y le recomienda que vuelva a casa con su familia, sin embargo ella le confiesa que no podía volver todavía y que vivía en el cielo, en Japón tenkai significa cielo, por lo que él creyó que Towa vivía en un lugar llamado así, pero ella le dejó en claro que era el mismo cielo donde vivía Dios, terminando confesando que era un ángel, en Japón había chicas que invitaban a japoneses y extranjeros a una cita, pero estas los terminaban llevando a una seta religiosa, por lo que Shitaro pensó que Towa era una de ellas, Towa no tenía donde quedarse, por lo que le pide a Shitaro que la deje vivir con él, suena su alarma y él aprovechó eso para que se fuera y pedirle que vuelva de nuevo a casa, Towa entendió que Shitaro no la quería en su casa, por lo que se despidió dándole las gracias. Como terminó refriándose Shitaro le pidió a su jefe que lo dejara salir antes, mientras volvió a casa se preguntaba en donde estaba Towa, pero esta pasa a su lado con un hombre que había aprovechado lo ingenuo que era para llevársela a un hotel, Shitaro se la lleva para alejarla de aquel hombre, pero como estaba enfermo terminó desmayándose en el piso, cuando despierta se da cuenta de que estaba en su casa, y es que Towa se acordaba del camino y lo trajo de vuelta, ella estaba preocupada de que le pasara algo grave, con lo que el ver que había mejorado le sacó un gran peso de encima, ella era buena cocinando por lo que le hizo algo de comer con lo que él había recién comprado, esto lo puso muy feliz ya que hacía mucho tiempo desde que alguien cocinaba para él, por lo que solo comía comida ya hecha en tiendas de conveniencia, después de comer le aconseja que no se fuera con cualquier persona que se encuentre en la calle, ya que hay muchas personas malas en el mundo que le harían daño, él se dio cuenta de que era verdad que ella no tenía en donde vivir, y por salvarlo le dice que podía quedarse con él, y a dar las gracias ya que pensó que ella lo había cargado hasta el apartamento, pero ella le contesta con que no se preocupara ya que lo había traído volando, mostrándole que en verdad era un ángel, de la impresión terminó desmayándose, cuando despierta al verse solo pensó que todo había sido un sueño, pero a su lado estaba Towa durmiendo dándose cuenta de que todo era cierto, obviamente solo había una cama en ese pequeño apartamento, por lo que ella no tuvo de otra que dormir junto a él, como ya se les había acabado la comida fueron a una tienda para comprar más, cuando Towa se emocionaba sus alas salían de su cuerpo, algo que Shintaro pensaba que era algo malo ya que podrían experimentar con ella o algo peor, en el cielo le habían enseñado todo lo que era el mundo humano, sin embargo solo le habían enseñado lo bueno y no lo demás, ella le cuenta que los ángeles son los encargados de transmitir la voluntad de Dios a los humanos, además de guiar las almas de las personas hacia el cielo, ella pensó que Dios quería que aprendiera como ser felices a los humanos, por lo que la envió hasta ellos a ese mundo, Shintaro se dio cuenta de que ahora tenía que comprar comida para dos personas, algo que no le alcanzaría con su sueldo actual, como y más cara la comida preparada tuvo la idea de comprar ingredientes para cocinar ellos mismos desde ahora, además que debía comprarle cosas de higiene personal a Towa, ella preocupada le tomaba la temperatura para saber si su resfriado había mejorado, pero Shintaro se aleja de ella al volver a ver lo hermosa que era, antes de todo fueron al supermercado para comprar lo necesario para su conveniencia juntos, Towa ve una taza que le recordó a los gatos que se querían pelear, pero pensó que Shintaro estaba gastando mucho dinero por su culpa así que la dejó, cuando la gente la ve pensaron que se trataba de una chica haciendo cosplay, así que Shintaro tuvo la idea de comprarle ropa para que no llamara tanto la atención, con lo amable que había sido Towa sentía culpa de que no podía hacer casi nada más por él, pero recordó que Dios la había enviado para hacer feliz a los humanos, por lo que le prometió a Shintaro que lo haría feliz todo el tiempo que estuviesen juntos, luego de comprar comida vuelven a casa, él estaba preocupado por ella, ya que temía de que estuviera cansada de haber estado cerca de tanta gente, pero ella le contesta con que estuvo divirtiéndose ya que estaba con él, y aunque fue el día más agotador Shintaro también se había divertido junto a ella. Si les llegó a gustar este video con gusto seguiré resumiendo este anime, y así podrán verlo completo en este canal, si se preguntaban como se llamaba este anime, se trata de One Room, Hitarifutsuten Shizuki, suscríbete para no perderte de los nuevos animes que estaré resumiendo, y deja tu comentario con otro anime que quieres ver en este canal, muchas gracias por verme, yo soy TheTop y este es mi canal de anime resumen.